Nos vamos hasta Egea de los Caballeros con María Laoz porque se cumplen 12 horas de su reto solidario acuático y la pregunta, aunque visto lo visto, María es, ¿lo han conseguido, verdad? No lo sabemos, se acaban de dar las 8 de la tarde, se han cumplido esas 12 horas nadando 500 kilómetros, era el objetivo. Y lo vamos a ver ahora mismo, ellos acaban de terminar sus últimas brazadas y ahora vamos a ver qué dice el contador, lo tienen aquí en el sobre, a ver, 97, 498, 499 y 500 kilómetros, ese reto ganado solidario lo han conseguido y es que gracias al trabajo y al esfuerzo de todos los vecinos de Egea de los Caballeros, porque gracias a todos ellos, ahora los que se avanzan son los últimos nadadores, son los alumnos del grado superior de Educación Física del Instituto de Reyes Católicos de Egea, son los organizadores, ellos han promovido esto y ellos han conseguido las últimas brazadas. Este es el resultado del esfuerzo, Irene, no has nadado, pero habéis organizado esto fenomenal, enhorabuena, lo habéis conseguido. Muchas gracias, sí, hemos querido aportar nuestra pequeña semilla al reto, hemos hecho las pulseras oficiales del reto y pues eso, nos gustó mucho la propuesta de colaborar en esta causa porque nos parece que favorece mucho la inclusión social y deportiva y en este caso los chicos de Egea. Santiago es el profesor con sus hijos muy cansado ya porque él también ha estado en el agua, muy orgulloso, ¿verdad? Santiago, una recompensa sin igual. Sí, ha sido un orgullo para ellos que yo hoy, jueves 15 de marzo, pueda disfrutar y hacerles sentir lo que es la vida, ¿vale? Porque esto es todo gracias a lo que me ha hecho sufrir la vida, lo que me ha hecho aprender de ella porque aunque ellos no lo han sabido, lo supieron la semana pasada, el motor de todo esto, mi hermano Jesús, el 8 de marzo falleció, nos dejó, nos dejó, pero nos ha dejado todo este legado, ¿vale? Que todos ellos saben lo que es vivir con la discapacidad. Gracias. Te has emocionado, lo sentimos, por él va este reto solidario y por muchas personas más también. Sobre todo para las personas que se dedican a ellos y para mis padres, que han estado 26 años con mi hermano. Sin palabras, después de las palabras de Santiago, si hemos dicho que comenzaba este reto, que era ir a San Sebastián y volver, y les queda nada, ahora todos se van a tirar al agua para demostrar que juntos se puede. Y el año que viene, pues si se lo proponen, lo van a conseguir. 24 horas, 1000 kilómetros, lo veremos. Muchísimas gracias María y enhorabuena por toda esa buena gente que te ha rodeado hoy en Egea de los Caballeros. Gracias.